Harry, cuídate mucho. Sé fuerte. Harry Potter. Han peleado con valentía. Ahora, encuéntrame y hazle frente a tu destino. Lo mantuviste vivo para que muera en el momento apropiado. ¡Que venga ante mí! Descubre dónde está. Si lo hallamos, será su fin. ¡Saltemos! ¡Ahora! Hogwarts está en riesgo. ¡Vigilen los bordes! ¡Protéjanos! Tengo que volver, ¿verdad? Es una misión suicida. El niño que vivió... ...viene a morir. ¡Dígales lo que pasó esa noche! ¿Cómo lo miró a los ojos al hombre que confió en usted? ¡Y lo mató! Jamás quise que ustedes murieron por mí. ¿Estarán conmigo? Siempre. Hasta el final. Ven, Tom. Terminemos esto como lo empezamos. ¡Juntos! Solo yo puedo vivir para siempre. ¡Juntos! venso,신h! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Juntos! ת